Te digo, ¿por qué? Con el reality de Ford, me acordé. Sí, sí, por eso te digo, vamos a ver, porque ¿qué pasa con Ford? Están todos en Disney, viste que Rocío Manengo comparte todo, y tenemos un mini reality, ¿por qué decimos mini? Porque el hijo de Ricardo, esos genes como tiran, está todo el día con una cámara, Felipe, Felipito, está todo el día con Martita, pero Feli está todo el día con la cámara. Y ellos dicen, ¿para qué quieren la cámara? Bueno, le pregunta Rocío ayer en una transmisión en vivo, y le dice, no, voy a hacer un mini reality. Sí, un mini reality de mi viaje a Disney. Y está subiendo todo, va a ir a una productora que parece que lo va a ayudar un poco en esto, y vamos a empezar a conocer al hijo del comandante, como le dicen las redes sociales, y él está de acuerdo con esto, ojo. Y pretende soltear un paseo en el Rolls Royce con algún fanático, para que ya empiece ese mundo Ford a rodar. Por lo pronto está en Disney y el chico ya grabó, dice que tiene más de 500 horas de filmación. ¡Qué bárbaro! Entre su viaje y la previa. ¡Qué bueno! Cortito, Guise, porque tenemos esperando a la Sole que se quiere...